A la vista del gráfico semanal de Libes35, podemos ver cómo éste está empezando a asomar la cabeza por encima del triángulo de los últimos meses. Independientemente de correcciones y sustos puntuales, que siempre los ha habido y los habrá, parece que Libes35 comienza a recuperar parte del tono muscular perdido. Es cierto que Europa nos lleva a la delantera en el sentido de que el grueso de los índices acumula ya subida del 12% de media frente a la mitad de nuestro selectivo. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, nuestro índice recuperará parte del terreno perdido cuando el sector financiero, con bancos Santander a la cabeza, se animen. Ya le llegará su momento, como a todos los sectores. En este momento la resistencia más inmediata la tenemos en los máximos de diciembre, los de 1928, y posteriormente en los máximos de 2014, los 11.249. Y por encima de los máximos de 2014, no descartaría un rápido movimiento hacia el origen del último impulso bajista, los máximos de 2011, en los 12.250 puntos. En realidad estaríamos hablando de un 13% por encima de los niveles actuales, que tampoco es tanto.